¿Qué es decir que los precios bajaron como resultado del cierre de las exportaciones? Es querer justificar un desacierto con una mentira. Así comienza el comunicado de C.R.A. con respecto a los dichos del presidente. La medida, dicen, no tuvo impacto en los precios al consumidor, que siguieron su tendencia estacional, pero sí afectó a pequeños y medianos productores, a trabajadores de toda la cadena y nos condena a menores índices productivos en el futuro cercano. La producción no se puede crear por decreto, señor presidente. La persistencia en el error destruye el entramado productivo, el aumento de oferta y la capacidad de generación de empleo genuino. No entender esto es simplemente una hemiplegia intelectual. Así concluye el comunicado de C.R.A.